Mire, voy a explicar algo para Juntos por el Cambio, porque yo no fui prácticamente, ustedes vieron a la televisión, porque me parece que en todos lados hay extremismos y especulaciones, igual con el tema del Chaco. He escuchado a alguien decir que el cuerpo estaba en un chiquero, hay cosas, digo, acá los límites éticos de todos tienen que poder plantarse. Así que a este respecto lo que sí puedo decir es que hay una gran parte de Juntos por el Cambio del nivel de dirigentes que estamos unidos y que estamos tratando de hacerlo mejor y que trabajamos por la unidad hasta ahora. Y que creo que se va a lograr y que va a haber una competencia muy disputada, pero donde el grupo, hay un grupo grande que lo integra una gran parte del radicalismo, toda la coalición cívica, una parte del PRO, el partido de Pichetto, Espera, etcétera, que estamos trabajando todos en equipo. Es decir, para lograr la mayor unidad. O sea que todo lo que dijeron que Juntos por el Cambio se rompía, mentira. Segundo, el sábado va a haber las fórmulas. Yo ratifico mi candidatura, solo la persona, otra persona, y yo sabemos quién es el candidato, o sea que va a ser el 24 de la noche, pero está elegido hace dos meses. Se están terminando de acordar en común las listas de diputados nacionales en todo el país y la verdad que hay una resolución pacífica. Mira, a mí ya lo que me interesa es este ordenamiento, porque cuando un líder juega exclusivamente con un candidato, otro líder fundador, como es mi caso, una líder fundadora, tiene que tratar de agrupar, incluso en la última reunión que yo tuve con Macri el año pasado y con Patricia Burlis, ella me pidió la unidad y disputar arriba. Y yo lo intenté todo este año. Ahora, después ella cambió de posición, yo acepto, y además quiero decir que su candidato a vicepresidente, yo lo quiero mucho, yo lo conozco, fue compañero de banca mía, o sea que conmigo no van a encontrar... Patricia volvió a la política después del menemismo en la coalición cívica, cuando yo saqué el 1,8 se fue al macrismo, pero yo tengo un trato personal, digo, los tratos y las amistades personales no se derrumban. Pero usted dijo que Macri era... Me acuerdo que dijo que tenía un lado oscuro, ¿no? Pero siempre lo dije. Cuenten los reportajes cuando él gobernaba. Cuenten el reportaje de la nación. ¿Qué es ese lado oscuro? Y bueno, hay una zona oscura, todos tenemos, vos también tenés tu zona oscura, yo también, cada uno. Él tiene una zona oscura de determinadas amistades, copos, la angelicia, etcétera, cuando le da por ese lado va mal. Él le respondió con una ironía. Sí, yo no sé lo de Batman, no me pongas. A ver, mire, 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 mire. Sí, pero... Hay gente que no sabe. No sé quién es Batman, yo. A ver. Bueno, voy a tener que hacer una confesión. Qué mejor que acá con los cordobeses. Tengo un lado oscuro. Yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen. En realidad no sale a combatir el crimen, sale a hacer otra cosa. Pero no importa. Me parece que esa broma desgasca... Nos conocemos muy bien. La gente se enojó por lo que dije, pero no se enojaba antes cuando lo sostenía en el gobierno, a pesar de los desacuerdos. Yo estuve hasta el final con Macri. Miren, cuando todos lo querían bajar, la que estuvo, la que salió en el búnker. ¿Se acuerdan cuando salí? Dije, se habían ido todos, asumieron la derrota. Se estaba negociando la entrega del poder. Yo salí sola a decir que íbamos a recuperar votos. Así que mi paz de conciencia con él. Ahora, nosotros... Pero está como que se siente mal con él. Como que algo le tiene un equipado. No, yo cuando me fui le dije, acordate que en ese juego o los dos lideramos el conjunto y la unidad, o si vos jugás parcialmente yo tengo que liderar a la unidad. Porque cuando construimos juntos por el cambio, nuestro rol fue liderar la unidad. Ahora, cuando vos sos líder de un partido y lo partís, entonces ya no hay unidad. Porque el problema no es la unidad de la coalición cívica, que está clara. El partido radical resuelve sus diferencias en la convención. Esto está claro. El problema es una diferencia que se abrió en el propio PRO. Ahora, el líder es él. Y siempre es como si yo me pusiera con mis propios diputados en enfrentamiento. Pero Milley divide. ¿Es un límite para usted, Milley? Porque Mauricio Macri y Patricia Bullrich... Bueno, si la venta... A ver, una cosa. Sí. Yo no planteo límites de personas porque me gusten o no me gusten. No, estamos hablando de ideología. No, no, yo tampoco de ideología. Es el sentido de la vida. A ver, si el sentido de la vida, desde la antropología, es el sentido de la interacción, de la convivencia. Es más, y miren, creo que mil y pico de años en Burgos, Ascuaga, Ascuara, creo que es el mayor antropólogo que existe en España, ¿qué encontraron? Un cementerio hace mil años donde había incluso una niña cerca de Burgos que se encontró cuidada pese a ser discapacitada. ¿Qué quiero decir? Que la ética del cuidado, la interacción humana, es incluso desde la teoría evolutiva correcta. Entonces, cuando se cosifica todo, y alguien te dice que entre en el mercado, la venta de órganos, que en esta situación es la venta de órganos de los pobres a los ricos, como sucede en algunos países y que cobran carísimos, hay gente que puede entregar hasta su vida para alimentar en situaciones de desigualdad, o que habla de la compra y venta de niños, a mí me hace acordar a Mengele. ¿Está claro? Y Mengele no es un personaje del nazismo extraño. Mengele, que hacía estos experimentos, vivió en misiones, muchachos. Yo conocí a la hija de Mengele, que vivía en posadas. Pero usted piensa, le hago una pregunta, hacemos una brevísima pausa, usted piensa que Milei quiere hacer un ajustazo, quiere... Pero en un ratito, porque queremos hablar también del Chaco y las amenazas que tuvo el Clan Sena. Estamos con Elisa Carrió, está también Miriam Bregman, está Silvia Jotón, vamos a tomar contacto también con Leandro de Cero, que bueno, ganó. Es Dero. Es Dero, Dero, ahí está. Es difícil. Ahí lo tenemos. Ganó las PASO. Acá está el uno de mi prima, que está acá de Silvia. Besos. Bien, bueno. Hacemos la pausa y venimos. Lo responde Elisa Carrió.